Vatican News, desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino. Un cordial saludo de María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, martes 16 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de San Marcelo I, Papa. El Santo Padre Francisco se encuentra ya en Chile, primera etapa de su vigésimo segundo viaje apostólico que lo llevará también a visitar Perú. Primeras actividades del Papa en Santiago, el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, la visita de cortesía a la presidenta del país y la Santa Misa en el Parque O'Higgins. En su primer discurso oficial dirigido a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el pontífice invitó a seguir trabajando para que la democracia y el sueño de sus mayores sea de verdad lugar de encuentro para todos. Una nación es una misión a cumplir, recalcó el Papa, es futuro que se juega en gran parte en la capacidad de escuchar que tengan su pueblo y sus autoridades. Desde Chile nos estarán informando nuestros enviados especiales, Estefan Bonquempis y Luca Colodi. Y desde Perú, el Padre Emerson Campos Aguilar, ex vicario general de la diócesis de Moyo Bamba, nos dará una visión general de la situación política y social del país. Como hemos dicho en titulares, el Santo Padre se encuentra ya en Santiago de Chile, iniciando la primera etapa del vigésimo segundo viaje apostólico de su pontificado, durante el que visitará las ciudades chilenas de Santiago, Temuco e Quique. Segunda etapa del viaje en Perú serán las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. El avión que llevaba al pontificio aterrizó este lunes 15 de enero, una hora antes del previsto. En el aeropuerto internacional de la capital chilena, el Santo Padre fue recibido por la jefa de Estado, Michelle Bachelet. Sonriente y sereno, Francisco recibió también un pequeño ramo de flores de manos de dos niños, y saludó a los obispos chilenos que lo recibieron. Tras invitar a escuchar a todas las categorías de personas y de pedir perdón, manifestando la vergüenza que siente ante el daño causado a niños por parte de ministros de la Iglesia, Francisco agradeció el martes 16 de enero la invitación recibida para poder encontrarse con el alma del pueblo chileno. Con estas palabras, el Papa Francisco dio inicio a su primer discurso a las autoridades al dirigirse en el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, a la Presidenta de la Nación, a los miembros del Gobierno de la República y del Cuerpo Diplomático, así como a los representantes de la sociedad civil. Al agradecer las palabras de bienvenida que le dirigió la mandataria, el Santo Padre afirmó, «La diversidad y riqueza geográfica que poseen nos permite vislumbrar la riqueza de esa polifonía cultural que los caracteriza». Tras afirmar que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún, Francisco dijo que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, sino que han de ser conquistados cada día. Después de alentar a prestar una atención preferencial a nuestra casa común, fomentando una cultura que sepa cuidar la tierra, el Obispo de Roma puso de manifiesto la sabiduría de los pueblos originarios que puede ofrecer una gran aportación. Escuchemos al Obispo de Temuco, entrevistado por nuestro enviado especial, Luca Colodi. Nuestra diócesis de San José de Temuco se encuentra en la región de la Araucanía, en el sur de Chile. Es una región que está muy desafiada, por una parte por el tema ambiental, donde tenemos serios problemas, está desafiada también por la pobreza, porque es la diócesis y la región, que según las estadísticas oficiales, que tiene más carencias en este sentido, y eso deriva en una cantidad muy importante también de deudas y de injusticias. Es una región en donde habita mayoritariamente el pueblo originario mapuche, con el cual el Estado de Chile tiene una deuda muy grande respecto de una serie de temas con él, y esto, como se ha demorado 150 años, no logra saltar esa deuda, entonces hay grupos extremos que han radicalizado este tema, y están actuando con violencia, pensando que a través de ella puede lograr la justicia que se le es debida. Y esto a nosotros nos ha complicado como sociedad, también como iglesia. Estamos haciendo lo posible por mediar, estamos mediando como iglesia, con la sociedad, con el Estado, con el pueblo mapuche, al cual servimos con un cariño y una entrega muy grande. Todas estas situaciones son temas respecto de los cuales el Papa es muy sensible, y por eso la llegada de él, estamos convencidos de que nos va a traer esperanza, nos va a invitar a dialogar, a sentarnos en una mesa, a reencontrarnos como hermanos, y buscar juntos la respuesta a estos temas de fondo, que tanto necesitamos para salir adelante como sociedad, y ojalá que la iglesia siga aportando en esto lo mejor de sí. Con nosotros, don Martín Capo Mapuche. El Papa, espero que sea bienvenido a Chile, que venga a la Ocanía, a la Nueva Región, que puedan escucharle su consejo a él, para donde hay conflictos, que se pueda solucionar, que se puedan en orden nuestros peñis, y los no peñis también, así que yo pido la bendición para todos nuestros peñis, y para nuestro Papa que viene a visitar a Chile. Nuestro enviado especial, Stefan Bonkempis, nos informa acerca de la visita del Papa al penitenciario femenino de esta tarde. Soy Julia Eugenia Martínez, soy periodista, soy chilena, pero he vivido mucho en el extranjero, y he trabajado también mucho en el extranjero. Además, fui presidenta de la AMPE, que es la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, que se reúne cada dos años en distintos países, y hace un congreso donde las mujeres nos juntamos para pensar sobre el periodismo y sobre la literatura, crear redes, y ver cómo seguir avanzando en esta carrera. Esta asociación tiene pequeños capítulos en distintos países, y tiene su capítulo aquí en Chile. Actualmente yo soy vicepresidenta del capítulo chileno, y estamos preparando un congreso en Londres, para noviembre, del 6 al 9 de noviembre de este año, en Londres, y vamos a hacer el primer día de ese congreso en la BBC. Y actualmente la presidenta de AMPE es mi colega Sara Gibson, que trabaja como editora en BBC Mundo. Julia, el Papa quiere visitar una cárcel de mujeres aquí en Santiago. ¿Cuál es el mensaje de una visita así? Yo creo que el Papa ha pensado en que las mujeres que están privadas de libertad, muchas de ellas tienen sus hijos cuando están en la cárcel, se encuentran en una situación muy, muy dura, muy terrible. Pero a la vez son mujeres que con cursos, con entrenamiento, con posibilidades, salen adelante. Hay un grupo ahí de enseñanza para estas mujeres que es importante, que les permite salir adelante. Yo creo que por eso va ahí. La mujer en Chile, en los lugares difíciles de drogadicción o de robo, es fundamental en la casa. Tú la llevas a la prisión y los hombres desaparecen y los niños quedan botados. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Papa ha pensado mucho en ese lugar. Pero hay personas que aquí dicen, debió pensar también en los niños que están en instituciones de gobierno. Existe una institución de gobierno que se llama el CENAME, Servicio Nacional de Menores, donde se lleva a los niños que los padres no los pueden tener en la casa porque están con problemas graves o porque están en la cárcel. Y esos niños, no es que sean maltratados ahí, pero pasan cosas que realmente terminan a veces con la vida de esos niños. Se suicidan o tienen problemas de enfermedades y no salen adelante. Hay un problema grave con esos niños. Yo te diría que quizás más grave todavía que con la cárcel de mujeres. Yo les veo a las de la cárcel de mujeres muchas más posibilidades de recuperación y de salir adelante. Me tocó ver a un grupo de ellas en una celebración eucarística que se hizo en la católica y vino el coro a cantar. Y tuvieron que ser muy bien vestidas, se habían hecho sus propios trajes, muy bien arregladas. Tú jamás habrías dicho que eran mujeres que estaban en la cárcel. ¿Cuál es la situación de la mujer hoy de día en Chile? Hay una discriminación con la mujer. O sea, todavía no se ha logrado en Chile que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres en puestos iguales. Hay una discriminación. Es complicada todavía la situación de las mujeres. Pero a pesar de eso, en el periodismo hay muchísimas mujeres y en otras áreas también. Pero yo te diría que estamos en un escalón bajo de los hombres aunque entran a las universidades a estudiar más mujeres que hombres y en distintas carreras. Las actividades del Santo Padre proseguirán con una breve visita al Centro Penitenciario Femenino de Santiago seguida por el encuentro con los sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados y consagradas y seminaristas en la Catedral de Santiago y sucesivo encuentro con los obispos en la Sacristía de la Catedral. Al final de la jornada, Francisco visitará de forma privada el Santuario del Jesuita Santo Alberto Hurtado y finalmente mantendrá un encuentro privado con los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Padre Emerson Campos Aguilar, trabaja usted en la Conferencia Episcopal Italiana en el área de migrantes, coordinador nacional, proviene de la diócesis de Moyo Bamba en Perú. Usted ha trabajado como vicario general allí. Usted ha sido también mediador en el diálogo con los terroristas. Sí, 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 sí. ¿Cómo desimboliza el rol y cuál es la situación actual? Mira, la época que me tocó a mí en la región San Martín, que es la prelatura apostólica de Moyo Bamba, donde yo era sacerdote ordenado de ahí, párroco de ahí, de la catedral, en esa época piú difícil del Perú, que era la época del gobierno, primo gobierno de Fujimori, habían dos grandes grupos, el Sendero Luminoso, que es el más sanguinario, y el MRTA. Ambos grupos dieron una cuota de casi 26.000 muertos en su presencia. San Martín tenía dos presencias fuertes. En el norte era el MRTA, al sur, con la presencia del narcotráfico, era el Sendero Luminoso. En esa época cogieron nueve policías en la parroquia de Rioja, donde hoy está ordenado sacerdote. Los llevaron fuera, presionaron al gobierno para un diálogo. El gobierno hizo de todo y por todo buscar el diálogo, que no fue positivo. Entramos en un toque de queda. Al final, mi obispo, conmigo y algunos sacerdotes, dijimos, hagamos una carta. Hemos suspendido la homilía de aquel domingo, y con una carta, que era la reflexión leída para toda la iglesia, pedimos que, si la iglesia es creíble, estamos dispuestos a mediar. Y ha estado en mi despacho, que inició los diálogos, y ha estado a mí, que me han entregado a los nueve policías, con severas condiciones y amenazas. Y, a Dios gracias, el final ha estado positivo. Ningún muerto. El hombre con quien he tenido que hablar y con quien hemos buscado esos momentos, el comandante Evaristo, que después tomó la embajada del Japón, y ahí murieron todos. Hemos tenido un gran paso de poder hacer sentir que la iglesia está al servicio. Hemos tenido la oportunidad de crear la paz en la región San Martín, y creo que lo más importante es que los mismos que han estado secuestrados han regresado a sus familias con vida. Yo creo que ha sido también la presencia de un pueblo orante, porque detrás de cada uno de nosotros era el pueblo que rezaba con sus marchas de paz, adoraciones eucarísticas. Hemos pasado un mal momento en esos tiempos. Pero, mira, cuando Dios está de por medio y tenemos la confianza de un pueblo que cree, todo se soluciona. ¿Usted cree que el pueblo peruano se ha recuperado plenamente de esta herida? Yo creo que las heridas todavía están presentes, no se ha superado. Y te digo y afirmo que si no se combate en este momento esta pobreza, que no solamente es carencia de economía, es pobreza de salud, es pobreza de educación, es pobreza de trabajo, es pobreza de respeto al pueblo. El terrorismo volverá y créeme que será más terrible. Y las condiciones se están dando, sobre todo con esta migración un poco interna, es fácil que pueda recrudecerse y demás. Por eso es que yo creo que la palabra del Papa va a ser muy profética. Yo espero que el pueblo y los obispos estén a la altura de escuchar esta palabra. Hoy es martes 16 de enero. Para este rato, Señor, dispongo primero mi cuerpo. Respiro y me hago consciente de que en ese aire que llena mis pulmones estás Tú. Miro mis manos y encuentro Tu calor en ellas. Cierro mis ojos y escucho el silencio. No es solitario, sino que está habitado por Ti. Descanso un momento y me miro por dentro. También en ese centro estás, Padre mío. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es Señor también del sábado. ¿Cuántas veces se me olvida que tú eres el Señor del ser humano, el Señor de la vida, por encima de las leyes, imposiciones o incluso de la ética o la moral? Que, aunque me ayuda a tener referentes, tu mirada es mucho más amplia y abierta, tu mirada que pone la persona en el centro. y ¡Gracias! 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 Señor, sólo Tú conoces en profundidad los corazones y las circunstancias del hombre y la mujer. Sólo Tú eres el dueño de la vida y Tuyo es el perdón. Aprovecho este momento de oración para poner en Tus manos a aquellas personas o situaciones en las que más me cuesta esa mirada. Señor, no dejes que mi vida la guíe el rencor. Señor, el resentimiento, la envidia, sólo el amor, sólo el perdón, sólo el perdón. Señor, no dejes que mi vida la guíe el rencor. Señor, el resentimiento, la envidia, sólo el amor, sólo el perdón. Sólo el perdón, sólo el perdón. Sólo el perdón, sólo el perdón. Señor, no dejes que mi vida la guíe el rencor. Señor, no dejes que mi vida la guíe el rencor. Señor, no dejes que mi vida la guíe el rencor. Sólo el perdón, sólo el perdón. Mientras escucho de nuevo el texto, me dejo mirar por Jesús. Veo que en su mirada no hay reproche, sino que su mirada cariñosa acoge mi limitación, mis pobres sábados, mis tendencias a vivir según la ley y no según el amor. Descubro dentro de mí la llamada a vivir desde otro sitio más libre, a vivir desde otro sitio donde se me invita a mirar a los otros como tú me miras. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del hombre es Señor también del sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién podrá apartarnos de la vida verdadera? ¿Será mi ambigüedad que quiere gobernarme desde las hambres oscuras de mi yo clandestino? ¿Será el quebranto que rompe de repente mi salud y mi proyecto, contagiando incertidumbre? ¿Será la seducción que brilla como ángel en el Olimpo estelar de los famosos? ¿Será el rumor que sentencia y descalifica la audacia del amor liberado de las modas? ¿Será el poder que no ha previsto en sus leyes la novedad de Dios que sorprende los programas? Nada nos apartará del amor que se regala. ¡Gracias! 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 Le pido al Señor que sea Él el verdadero dueño de mi vida, que me ayude a no dejarme guiar tanto por mis prejuicios y seguridades morales y me abra a la comprensión del amor. Le pido que sea capaz de llevar este espíritu a mi trabajo, en mis relaciones familiares, que su mirada radical que pone el hombre y la mujer en el centro nos ayude a cambiar la mirada sobre tantas realidades sociales de injusticia. ¡Gracias! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los ojos a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor por su gran compasión, por su gran compasión. tuvo necesidad y padecían la palabra a los que nos ofenden. Así que no es lo que no nos ofenden. ¿Puedo ayudar a los que me ayudaba a los que se han dejo? ¿Y qué es lo que no me ayudaría a los que se han dejo en la vida? ¿Y lo que se han dejo en la vida? ¿Y qué mamás es lo que se han dejo en la vida? Pero el Señor se fija en los corazones. Por esto hoy nosotros somos invitados a vivir dos realidades muy importantes. El Señor Jesús nos dice que hay que poner al hombre, a la persona humana, en el primer lugar y no la ley. La ley está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. La ley es un instrumento que nos ayuda a nuestra vida. Por esto el Señor Jesús dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Lo más importante entonces no es la ley, sino lo más importante es la persona humana. Y por esto todo está al servicio de la liberación integral del hombre. Esto nos debe a nosotros ayudar para que también sepamos poner a la persona, la dignidad de la persona humana, el bienestar de nuestros hermanos en primer lugar. Por esto también somos invitados a descubrir que Jesús nos dice que Él es verdaderamente el dueño del sábado. Tenemos que decir que es Jesús que le da sentido nuevo al sábado. Es Jesús que ha venido a traer entonces una ley nueva, la ley del amor. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Con Jesús todo tiene nuevo sentido. Es Jesús que le da sentido al sábado y es Jesús que con su resurrección va a hacer que el domingo sea el día del Señor, el día de la comunidad, el día de fortalecer nuestros corazones en la fraternidad como verdaderos hermanos. Mis queridos hermanos, que la persona humana, el hombre, también sea lo más importante para nosotros. Un abrazo y que Dios les bendiga. El 16 de enero celebramos a San Marcelo I, Papa. El nombre de Marcelo significa fuerte y el Marcelo de quien te hablo hoy ocupa el lugar 30 de los papas. Tan solo fue Papa durante un año. Le tocó vivir en una época histórica de persecución a los cristianos. El emperador no dejaba de enviar edictos a todo el imperio para que se reanudasen las persecuciones contra los nuevos creyentes en Dios y no en los dioses del imperio. Y le tocó a Marcelo sufrir el martirio por defender su fe y la de todos los seguidores de Cristo. Animaba a los cristianos con su entrega caritativa y su apostolado. Lo eligieron Papa en el año 308, a los cuatro años de morir San Marcelino. Entonces era difícil reunir a los obispos del mundo para la elección de un Papa, pero incluso a distancia los sucesores de los apóstoles entendieron que Marcelo era el futuro Papa, el más adecuado. Nunca como entonces necesitaba la Iglesia un Papa fuerte que impusiera el orden y la disciplina en todos. Se dedicó a construir templos, a ordenar sacerdotes y a todo lo que la Iglesia más necesitaba en aquel tiempo. Y otro de los puntos fuertes de su pontificado, según las crónicas, fue que admitió a todos aquellos que habían renegado de su fe por miedo a morir. Por todo ello fue desterrado y martirizado en enero del año 309. Y con su testimonio me despido de ti hasta el lunes, porque espero verte de nuevo aquí en Dioses y TV. Tras invitar a escuchar a todas las categorías de personas y de pedir perdón, manifestando la vergüenza que siente ante el daño causado a niños por parte de ministros de la Iglesia, Francisco agradeció el martes 16 de enero la invitación recibida para poder encontrarse con el alma del pueblo chileno. Para mí es una alegría poder estar nuevamente en suelo latinoamericano y comenzar esta visita por esta querida tierra chilena que ha sabido hospedarme y formarme en mi juventud. Quisiera que este tiempo con ustedes fuera también un tiempo de gratitud por tanto bien recibido. Con estas palabras el Papa Francisco dio inicio a su primer discurso a las autoridades al dirigirse en el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, a la Presidenta de la Nación, a los miembros del Gobierno de la República y del Cuerpo Diplomático, así como a los representantes de la sociedad civil. Al agradecer las palabras de bienvenida que le dirigió la mandataria, el Santo Padre afirmó. Quienes ustedes quiero saludar y abrazar al pueblo chileno desde el extremo norte de la región de Arija y Parinacota hasta el archipiélago sur y a su desenfreno de penínsulas y canales. Sí, porque como dijo el Papa, la diversidad y riqueza geográfica que poseen nos permite vislumbrar la riqueza de esa polifonía cultural que los caracteriza. Refiriéndose a esta nación, el Papa Bergoglio añadió Chile se ha destacado en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido progreso. Las recientes elecciones políticas fueron una manifestación de la solidez y madurez cívica que han alcanzado, lo cual adquiere un relieve particular este año en que se conmemoran los 200 años de la Declaración de la Independencia. Tras afirmar que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún, Francisco dijo que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre, sino que han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Por esta razón el pontífice dijo que los chilenos tienen un reto grande y apasionante. Seguir trabajando para que la democracia y el sueño de sus mayores, más allá de sus aspectos formales, sea de verdad lugar de encuentro para todos. Que sea un lugar en el que todos, sin excepción, se sientan convocados a construir casa, familia y nación. Un lugar, una casa, una familia llamada Chile. Generoso, acogedor, que ama su historia, que trabaja por su presente de convivencia y mira con esperanza al futuro. Francisco consideró que ese futuro se juega en gran parte en la capacidad de escuchar que tengan su pueblo y sus autoridades. Tal capacidad de escucha adquiere gran valor en esta nación donde su pluralidad étnica, cultural e histórica exige ser custodiada de todo intento de parcialización o supremacía y que pone en juego la capacidad que tengamos para deponer dogmatismos exclusivistas en una sana apertura al bien común que si no tiene un carácter comunitario, nunca será un bien. Es preciso escuchar, dijo el Papa. Escuchar a los parados que no pueden sustentar el presente y menos el futuro de su familia. A los pueblos originarios, frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan ser atendidos y su cultura cuidada para que no se pierda parte de la identidad y riqueza de esta nación. Escuchar a los migrantes que llaman a las puertas de este país en busca de mejora y a su vez con la fuerza y la esperanza de querer construir un futuro mejor para todos. Escuchar a los jóvenes en su afán de tener más oportunidades especialmente en el plano educativo y así sentirse protagonistas del Chile que sueñan protegiéndolos activamente del flagelo de la droga que les cobra lo mejor de sus vidas. Escuchar a los ancianos con su sabiduría tan necesaria y su fragilidad a cuestas. No los podemos abandonar. Escuchar a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Llegado a este punto de su alocución, el Santo Padre añadió y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niñas por parte de ministros de la iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Después de alentar a prestar una atención preferencial a nuestra casa común fomentando una cultura que sepa cuidar la tierra el obispo de Roma puso de manifiesto la sabiduría de los pueblos originarios que puede ofrecer una gran aportación y concluyó diciendo Agradezco una vez más la invitación a poder venir a encontrarme con ustedes a encontrarme con el alma de este pueblo y ruego que la Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile siga acompañando y gestando sueños en esta bendita nación. Muchas gracias. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano Directo desde Chile, nuestro colega Estefan von Kempis enviado especial para el viaje apostólico del Papa Francisco a este país entrevista al padre Agustín Moreira sacerdote jesuita y actual rector del Colegio San Francisco Javier quien comparte algunos de los detalles más significativos de la apasionada vida de San Alberto Hurtado un joven sacerdote y jesuita chileno que estudió abogacía antes de su ordenación y que desde una temprana edad sintió la llamada del Señor a salir al encuentro de los más pobres y necesitados Escuchemos Alberto Hurtado es un chileno que nace a comienzos del siglo XX en 1901 que estudió en el Colegio San Ignacio becado y luego a los 15 años ya él siente una profunda un profundo llamado hacia el sacerdocio en la Compañía de Jesús su director espiritual le hace postergar esta vocación que él experimenta y él estudia Derecho en la Universidad Católica se recibe como abogado en la Universidad Católica y a los 7 días de haberse recibido con suma cum laude él ingresa a la Compañía de Jesús que era su gran sueño ingresar a la Compañía de Jesús y hacerse jesuita habrá sido de buena familia con este recorrido de estudios ¿no? sí él era de una familia de ancestros vascos Hurtado Cruchaga Hurtado Larraín su padre y su madre Cruchaga y que eran dueños de campos aquí en Chile pero él queda huérfano de padre cuando él tenía 4 años muere su padre y su madre se viene a vivir a Santiago y vive en casa de parientes y Alberto ingresa al Colegio San Ignacio becado es decir, con una beca de estudios que le permite ingresar al colegio y financiar sus estudios en el Colegio San Ignacio y desde muy pequeño él ya siente y experimenta este llamado de Dios al sacerdocio él va a estudiar Derecho en la Universidad Católica se va a recibir y posteriormente va a ingresar a la Compañía de Jesús para hacerse sacerdote va a ser su noviciado aquí en Chile en Chillán luego va a estar un par de años en Argentina y luego va a partir a España donde va a estar en Barcelona y posteriormente va a hacer sus estudios en Bélgica donde va a estudiar pedagogía y teología en forma simultánea en la Universidad de Lobaina en Bélgica y el año 1936 él regresa a Chile ya con un doctorado en educación es de los primeros sino el primero de los chilenos que llega con un doctorado en educación hasta aquí estamos con un recorrido académico académico más o menos típico por un jesuita sí ahora él tiene una sensibilidad social muy profunda y cuando llega a Chile él comienza a trabajar con jóvenes pero llega a una sociedad que a él le resulta muy contradictoria porque Chile se dice ser un país católico pero sin embargo permite que viva en el país una cantidad muy grande de personas que viven bajo condiciones de pobreza y pobreza muy extrema y hay mucha gente y niños viviendo en las calles y esa situación social a él lo impacta muy fuertemente y él se pregunta ¿cómo un país que se dice católico permite que sus hijos vivan en condiciones de miseria tan extrema y una proporción tan grande de estos hijos en estas condiciones de miseria? ¿por qué se lo impacta tanto? ¿él ha crecido aquí? ¿por qué no se ha acostumbrado a ver la pobreza y los élites también? yo creo que él fue muy fuertemente impactado por la encíclica Rerum Novarum y además los estudios de sociología y de pedagogía que él hizo en Bélgica le ayudan a él a mirar la sociedad de una forma más abierta y con mayor hondura, hondura humana y social y el contacto con niños de la calle y el contacto con personas que viven en condiciones de pobreza a él lo impacta fuertemente a tal punto que él siente una vocación interna yo tengo que hacer algo puedo hacer algo Chile no puede permitir, siendo un país católico estos niveles de miseria y de pobreza en tantos de sus hijos interesante este link entre el país católico el ser católico y el compromiso social bueno, él descubre y nos ayuda a descubrir yo diría el mensaje profundo del evangelio y la inquietud de Jesús por los más débiles y los más pobres de alguna forma Alberto Hustado actualiza el mensaje del evangelio de Jesús en la realidad chilena y él critica fuertemente esta hipocresía de los católicos chilenos en que tienen una relación con Dios y se dicen católicos y profesan un cristianismo católico sin embargo se despreocupan de la suerte de los más débiles de los pobres, de los campesinos de los mineros de los niños de la calle entonces esa hipocresía es la que Alberto Hustado evidencia y critica con mucha fuerza ¿y qué hizo entonces? bueno, él tiene un contacto con los niños de la calle y él tiene contactos personales con mendigos de la calle que a él lo impactan como la presencia de Cristo y él empieza a hablar y él empieza a escribir y él empieza a predicar en sus homilías respecto de esta incoherencia que hay en nuestra creencia y en nuestro vivir del cristianismo de esa época estamos hablando de los años 30, 40 del siglo pasado él llega a Chile el año 36 él escribió un libro en que con herramientas sociológicas y estadísticas él da cuenta de esta hipocresía ese libro se llamó ¿es Chile un país católico? escrito en 1941 una pregunta muy irónica, ¿no? exactamente bueno, y una pregunta una pregunta irónica y una pregunta que fue muy mal recibida por la jerarquía y por los católicos de esa época ellos se cuestionaban ¿cómo este sacerdote joven se atreve a cuestionar nuestra catolicidad? es decir, ¿con qué derecho? ¿cómo lo hace? y Alberto Octavo había escrito a todas las parroquias y a todas las diócesis de todo Chile pidiendo datos respecto de cuánta gente se bautizaba cuánta gente acudía a misa en forma regular cuánta gente frecuentaba los sacamentos, etc. y a partir de esos datos que son más datos duros a partir de un estudio ya estadístico él logra elaborar esta tesis en que dice mira, hay una gran hipocresía nosotros como chilenos decimos que somos católicos y sin embargo no hemos acogido el mensaje central de Jesucristo de preocupación por el más pobre eso es su trabajo hasta aquí más académico por los pobres pero ha ido también más allá y con trabajo por los jóvenes también, ¿no? cuando él llega a Chile el año 36 su primer trabajo fue un trabajo con los jóvenes y probablemente era de los trabajos que a él más le apasionaba él le apasionaba el contacto con los jóvenes el lograr crear conciencia social de los problemas sociales que tenían los jóvenes en ellos y era un trabajo que a él le gustaba mucho y para el cual él tenía muchos dones muchas cualidades pero el año 44 él funda el hogar de Cristo y funda el hogar de Cristo a raíz de una experiencia personal que él tiene con un mendigo de la calle en quien él encuentra y descubre el rostro de Cristo es decir Cristo deambula y vaga por las calles de Santiago y nosotros los católicos los creyentes no hacemos nada y eso lo impacta fuertemente y en un retiro que él está dando a un grupo de mujeres de la sociedad aristocrática chilena él les dice mira cómo podemos permitir esto Cristo está triste Cristo está solo Cristo está desnudo Cristo tiene hambre Cristo no tiene un techo donde dormir no podríamos nosotros darle un techo a Cristo y ahí surge con el aporte de esas mujeres la obra del hogar de Cristo que hoy día es una de las obras sino la obra más importante que tiene distribución desde Arica hasta Punta Arenas con presencia social de acogida a los más pobres entre los pobres y sigue siendo una obra emblemática y una obra muy querida por todos los chilenos pero en la jerarquía de la iglesia lo trataron de curar rojo ¿no? bueno no solamente en la jerarquía de la iglesia de hecho él sale de ser el asesor nacional de la acción católica por una desconfianza que algunos obispos tenían respecto de él porque él ya predicaba una separación de en lo político de la iglesia del estado el año 1925 en chile se separa la iglesia del estado que antes estaban unidos y había un solo partido y era el partido de todos los católicos que era el partido conservador a partir del año 1925 se separa la iglesia del estado y al ver turtado en el ámbito político él acogía a jóvenes que vinieran de distintas corrientes de pensamiento político y eso era un escándalo para algunos obispos más conservadores y eso de alguna forma fue ayudando a que hubiese una desconfianza respecto al ver turtado en este rol que él tenía con los jóvenes y por lo tanto y lo tildaban claro de muy izquierdista o muy comunista posteriormente él va a fundar la acción sindical chilena ya hacia el final de su vida junto con la revista mensaje el año 51 poco antes el año 47 él funda la acción sindical chilena él ve que es importante que los trabajadores los mineros se organizen y se organizen en sindicatos pero que estos sindicatos no sean objeto del monopolio del partido comunista sino que sean sindicatos con valores cristianos y por eso él funda la acción sindical chilena en que quiere ser un refuerzo y un estímulo para que surja un sindicalismo impregnado de valores católicos pero que abogue por los intereses de justicia social que requieren los trabajadores los obreros los mineros esta frase que mencionaba de San Alberto Hurtado Cristo de ámbula por las calles de Chile me recuerda muchísimo una frase de Papa Francisco que dice en Nueva York Cristo de ámbula por las calles de nuestras ciudades hay una conexión entre los dos ¿el Papa conoce a San Alberto Hurtado o es por casualidad de eso? yo creo que no sé de un conocimiento directo pero si el Papa Francisco estuvo en Chile pero yo creo que fue no sé si coincidió con Alberto Hurtado pero si el Papa Francisco conoce la vida de Alberto Hurtado y una de las fueras frases probablemente una frase más significativa de Alberto Hurtado es cuando él dice el pobre es Cristo y por lo tanto despreciar al pobre es despreciar a Cristo en una época en que muchos católicos se decían católicos pero sin embargo menospreciaban y maltrataban al pobre por ser pobre creyendo nada más que los pobres son pobres porque eran flojos o eran drogadictos entonces hay un prejuicio negativo hacia el pobre y Alberto Hurtado fue muy incisivo al señalar el pobre es Cristo por lo tanto menospreciar al pobre es menospreciar a Jesucristo entonces por la iglesia por los cristianos aquí descubrir el compromiso social pasa prácticamente hoy en día por la vida y la acción de Alberto Hurtado yo creo que sí yo creo que uno de los aportes muy grandes significativos que nos ha regalado Alberto Hurtado con su vida y con su testimonio fue el despertar esta inquietud social en nuestra sociedad que posteriormente ha sido asumido por los partidos políticos o sea yo creo que la conceptación de partidos que ha gobernado prácticamente durante los últimos 30 años en Chile ha estado muy influenciado por este impulso que nos dio Alberto Hurtado de ocuparnos verdaderamente por los más pobres y de hecho Chile ha logrado bajar desde cifras en los años 90 cercanas al 40% de personas bajo la línea de la pobreza a cifras cercanas ahora a un dígito al 9-8% de personas que viven bajo la línea de la pobreza entonces el mensaje de Alberto Hurtado yo creo que ha acalado profundamente en la sociedad chilena y en los políticos chilenos para que el tema de la pobreza sea una prioridad en las políticas sociales que el país ha desarrollado durante estos últimos 30 años ha impactado igual sobre todo en la sociedad chilena y en los sindicatos y eso o también en la iglesia o sea con los obispos yo creo que la figura de Alberto Hurtado es una figura universalmente aceptada hoy día fue muy crítica en su época precisamente porque tenía este discurso social muy fuerte y muy comprometido y a mucha gente eso le resultaba muy duro pero con el tiempo cada vez ha sido más y más profundamente aceptado y hoy día es una figura ampliamente aceptada en Chile porque no solamente recogió la dimensión social del cristianismo sino también la dimensión profundamente espiritual y él es un hombre muy espiritual y él es un hombre sacramental entonces eso lo hace ser una persona muy atractiva ser muy completo muchísimas gracias a ti termina así nuestro informativo en lengua española gracias una vez más por haber estado con nosotros alabado sea Jesucristo gracias